¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya verás que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Que ayer no tuve un buen día, por favor Y dale alegría, alegría a mi corazón Que si verás alegría, estoy mejor Y ya verás como se transforma el aire, aleluya Y ya verás que no necesitaremos nada más Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos soy Y dale alegría, alegría a mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal!